En este evento ochentoso, ¿qué lo hacemos para juntar el dinero necesario para que nuestros jugadores puedan participar de un evento a nivel interprovincial en la ciudad de Santiago del Estero? Los días 12, 13 y 14 de mayo. Se hace un evento a nivel interprovincial donde van a participar 16 equipos del país y entre eso está Curne, uno de los principales invitados. Tenemos pensado hacer otro evento así como este, pero también queremos hacer un encuentro folclórico para que otro tipo de gente también pueda participar del evento. No solamente la parte, ¿cómo te podría decir? Música antigua, como así la llamamos, o los ochentosos, sino también queremos hacer la parte folclórica, así que probablemente hagamos una peña. En el mismo lugar vamos a analizar el día y la hora porque con el tema del feriado largo se han superpuesto muchas de las actividades y también eso nos quitó un poco de audiencia acá para que puedan venir a participar del evento. Esta fiesta está organizada por el más chico de la M15 y bueno, una noche espectacular, nos tocó la verdad, encantados estamos. Bueno, buenas noches, también soy mamá de tres jugadores de rugby y el más chico también de la categoría M15, también justamente estamos aquí en esta noche hermosa para poder disfrutar los papás. Esta vez nos toca a los papás, siempre nos toca a ellos y bueno, la verdad que es un placer poder compartir con nuestra generación y poder gozar de la música que nos une también y nos hace compartir este hermoso momento para nosotros y para los amigos que hoy quieran venir aquí a compartir esta agradable música de los ochentas. La verdad que toda la familia de rugby, porque estamos todos, no solamente la camada M15, sino los padres de las otras M16, 17, a todos les ofrecimos las entradas y colaboran como siempre. Y en especial para estos chicos que pasaron de la etapa de infantiles y ahora ya están con la de competitiva y es para el campeonato que van a ir a jugar a Santiago Leistero. Así que por ese lado estamos recontentos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.